Es hora de pesar al gigante en la balanza, ¿me escucharon? Si pones al gigante en la balanza se romperá ¿Cómo podemos subir al gigante en la balanza? Solo cabrá su dedo meñique Entonces no pueden hacerlo Imposible, absolutamente imposible ¿Se dan cuenta? ¿De qué? De qué, sí, sí, de qué Sus hombres piden cosas imposibles a los campesinos y a la gente de la ciudad Este es el privilegio de los fuertes Bueno, ahora van a pesar al gigante o se van a someter a lo que ordene mi país Señor, permítame hablar Oh, chuerrón Este muchacho llamado Hikoichi dice que puede pesar al gigante Pero si apenas es un muchacho En este país los niños son más inteligentes Vamos a ver cómo se las arregla Bien Pero no olvide que prometió comprarme todas mis sandías Sí, sí, lo recuerdo bien ¿Qué estás haciendo, niño? Aún falta Pero, ¿qué estás haciendo? Ajá Unas cuantas más y ya ¡Oh! ¡Me ha levantado! Ya, Sato Haz el cálculo, por favor ¿Estás lista? ¿Sí? 88 gramos 82 93 84 75 92 84 77 81 99 58 64 88 76 92 77 ¡Y ya! El resultado es 169.8 kilogramos Oh, es verdad Ha acertado Magnífico, Hikoichi Lo has logrado Esto es increíble Vamos a la siguiente prueba La lanza La lanza La lanza, Shinbei Ven acá Sí, señor Por fin podré ver tu lanza Adelante y haz todo lo posible Sí, señor Vamos, vamos ¿Qué estás haciendo? Veamos si eres tan valiente Chicoichi Con tu ingenio ¿Puedes enfrentar a este hombre con la lanza? Para ti, gigante Esa lanza es demasiado pequeña Para un hombre fuerte Es mejor este grueso pino Ah, gracias Gracias ¿O es demasiado pesado para ti? No Veamos ¿Estás listo? Sí Estoy listo Ah, estoy mareado Basta Basta, por favor No lo puedo creer Está bien Hay alguien en este país Capaz de caminar con una roca como esa en la espalda Ni cien hombres podrían mover esa roca No pueden, ¿verdad? Sin embargo El gigante de mi país Sí puede hacerlo Ah, no hagas bromas ¿Cómo podría levantar una roca como esa? Imposible Escucha Ah, es verdad Por más fuerte que sea No creo que pueda levantar esa roca Yo puedo hacer que ese hombre la levante ¿Quiero verlo? ¿Seguro? Desde luego Muy bien Muéstrale Necesitamos que alguien levante la roca y la ponga en la espalda de ese hombre Si alguien lo logra, él demostrará que puede caminar con la roca sobre su espalda Ah, qué tontería Si alguien pudiera levantarla ¡Silencio! Le dije al señor de este país Que mi gigante podía demostrar que puede cargar una roca sobre la espalda Si alguien se la coloca encima De lo contrario Ustedes serán mis esclavos He dicho Chicoichi, no puedes hacer algo ¿Acaso piensas intentar levantar la roca sobre la cabeza? Ay, qué tramposo ¿Qué dices? Si puedo cargar la roca en la espalda, ¿qué hará? Si alguien en este país demuestra tener esa fuerza Me iré y no volveré jamás ¿Dice la verdad? Por supuesto que sí Está bien Está bien Te pondremos la roca en la espalda Entra en ese agujero No puedo Me da pánico hacerlo ¿Y bien? No seas cobarde Entra en el agujero Jamás Eso no es lo que habíamos convenido Entra Aunque te cueste la vida No, no quiero No puedo Silencio No, no puedo No puedo No puedo Debes cargarla Y no me importa que muera Eres muy cruel No puedo hacerlo No puedo hacerlo Por aquí Ayúdame Tengo que huir De este despiadado amo Bien Ahora te toca a ti Entrar en el agujero ¿Y por qué yo? Lo que el criado no puede hacer El amo debe hacerlo Levanta esa roca Ya sea con la espalda O con tu cabeza Levántala Muchacho atrevido ¡Miren allá!